¡Wow, Mau! Parece que te vas a caer. ¿Crees que una caída me matará? ¡Adelante! ¡Te maldigo, Lucifer! ¡Escupo sobre ti! No voy a dejarte caer. Volaré más alto y más rápido. Y entonces te arrojaré directamente hacia arriba. Orbitarás la Tierra como una lúmina, congelada. La reentrada de la atmósfera te matará. Pero tardará mucho, mucho tiempo. Así que dime mejor, ¿dónde está? Hay un coche tras la estación de autobuses, en el maletero. ¡Que la suciedad y la pobretumbre te persigan, bastardo, hijo de puta! Ellas ya lo hacen, querido amigo. Pero tú lo has dicho. Hoy soy uno de los buenos. ¡Voy a matarte, Lucifer! Y ahora, hay un poder suelto en la Tierra que se manifiesta en silencio. Es magia peligrosa. Masekin, voy a necesitar tu ayuda. Espero que tus muestras de valentía no pretendan conmoverme, Masekin. Algo reconfortante. Y rápido, por favor. Hmm, sí. Algo de poder, quizá. Si nos etizáramos y lo sacáramos a la luz. Hmm, da igual. ¿Masekin? Oh, ya veo. Muy bien. Imagino que poseerla a ella es una manera de hablar conmigo. Te escucho. Por ahora. ¿Relent? Un mensaje escrito en sangre. En este drama, todo el mundo se siente obligado a sobreactuar, ¿verdad? Soy agente a sueldo de la divinidad Irma. No abandonaré. A menos que me hagas una oferta substancialmente más alta. ¿Qué es esto? Vaya. Debí haberlo imaginado. Tranquila, niña. ¿Que a dónde ha ido el bar? ¿Qué es esto? ¿Quieres irte a casa? Será mejor que cierres la boca un momento. Y deja de gritar. En verdad eso es mal educado. El reflejo de un reflejo. Más concretamente, el reflejo del ojo de Masekin sobre la superficie del espejo del bar. Una trampa de realidad, creo. No importa si eso no tiene sentido para ti. Para mí lo tiene y bastante. Así que calla, niña, y déjame pensar. Esto es serio. Esto es serio. Estamos abstraídos a dos niveles de realidad. Así que, mi runa difícilmente funcionará. Podría abrir un camino con tiempo. Tiempo en cantidades geológicas, ni siquiera estarías viva como para ver un pequeño avance. ¿Qué es esto? ¿Quieres romper el cristal para salir? Por favor, si fuera tan fácil, ya lo habría hecho. Pero este es sangre de Masekin. Espero que sepa cómo volver a casa. ¿Por qué ustedes son tan asquerosos cuando se trata de tocar sangre? Bien. Ahora ven. Haz lo que quieras. Puedes amenazar de que llamarás a la policía una vez que salgas de aquí. Realmente a mí no me importa. Solamente te estoy dando una salida convincente. Así que si me sigues, mantente en el centro del pasillo. No toques nada y si algo te habla, no le respondas. ¿Ahora te arrepientes de haberme llamado, pederasta? Eso no importa. Sí, es cierto, te salvé de esos tipos. Pero esto no es ninguna alucinación. Todo lo que ves y todo lo que escuchas, lo que vive entre los mundos, es muy peligroso. No, no llamaré a un médico para mi amiga. Eso no le servirá. Si nuestra misión tiene éxito, se recuperará de cualquier manera. Así es, estoy hablando de nuestra misión. Porque quieres recuperar a tu hermano, ¿verdad? Quédate conmigo y quizá podría devolverle la vida. ¿Me dices que quieres llamar a tu padre para decirle que estás bien y con vida? Te seré sincero, niña. En estos momentos, es mejor que no tenga demasiadas ilusiones. Te pido perdón, estrella de la mañana, señorita Begay. Normalmente no desayuno en la oficina, pero esta noche no he ido a casa. Varias de mis empresas han sido esta noche, ¿cómo decirlo? Obstaculizadas, algo muy molesto, ¿sabes? He tenido que supervisar muchas cosas personalmente. ¿Puedo servirles un poco más de té? No, no estamos bien, Faramond. Por favor, en este lugar, prefiero Pharrell. ¿Y usted, señor Lucifer? ¿Qué nombre utiliza ahora? La verdad, no me importa, pero, señor, no es tan anacrónico, ¿sabes? Oí que habías renunciado al cargo. Lo lamenté, en verdad. Los cambios en las antiguas órdenes me deprimen. Cuando más anciano me he vuelto. ¿En serio eres tan escéptica como para preguntar directamente si él es Jesús? Faramond, necesitamos pasaje y guía para el primer mundo, ¿cuándo puedes organizarlo? Preguntas cuándo, incluso en épocas normales. Me cuesta responder a eso, ¿sabes, amigo mío? Que tales viajes son siempre chamanísticos. En parte. No se garantiza el éxito, ni la supervivencia. Creo que ya sabes eso, Estrella de la Mañana. Yo nunca pedí garantías, Faramond. Cierto. Pero el pago se convierte en algo problemático. La situación no es propicia. Y las diligencias requeridas... 240 haces de cobre recogidos de la manera usual. Puedes contarlos, aunque eso limitará su utilidad. Hay confianza entre nosotros, Estrella de la Mañana. Sabes que no lo contaré. Rachel, eres Navajo, ¿verdad? Claro que lo es. Por parte de su padre. Su padre nació en el Clan de la Pluma, y para el Clan de las Muchas Chozas, su madre no era de los Dieter. ¿Por qué lo preguntas, Faramond? Porque podrían ir a Tootsie. ¿Que por qué Faramond sabía todo sobre ustedes? El Clan de Papá y todo eso. Por favor. El mundo es un libro. Hay palabras que saltan a la vista. Hola, querido Lags. Sí, por favor. Llévanos. No, no puedo hacer de nuevo el truco de la sangre. Porque verás, esto es un peregrinaje. Hay protocolos. Por favor, llama y resérvanos un vuelo hasta Albuquerque. Desconoces totalmente tu herencia, ¿no es así? Da igual. Estamos en misión celestial, chica. Haremos lo único que el personal habitual no puede hacer. Vamos a matar dioses. Lo siento mucho, dice la recepcionista. A menos de que sea algún tipo de emergencia. Por supuesto que lo es. Quiere decir Rachel. Vamos a salvar al mundo, Lucifer y yo. Unos dioses están jodiendo con los deseos más profundos de la gente. Y vamos a matarlos. Rachel. Si se han suspendido los vuelos regulares, solo volaremos gracias a las mentiras y a la coacción. Ya te dije que es un viaje chamanístico. Mentir nos restaría posibilidades de éxito. Así que haremos lo más difícil. Para nuestra fortuna, Faramont nos ofreció un camión. Un corredor de medianoche que traficaba con licor y pornografía para las reservas. Vaya peregrinaje, pensó Rachel. Vaya chamán. Ya te lo dije una y otra vez, Rachel. Vamos a Sudsil, la montaña turquesa, conocida mundanamente como el Monte Taylor. El lugar más sagrado de tu gente. Tal vez te moleste que diga tu gente mucho. Solamente tu padre era navajo, ¿no? Tal vez tu mente no lo pueda procesar ahora. Pero además de ser un lugar sagrado, es donde empezó el mundo. No te veas tan sorprendida por pensar que el mundo empezó en Albuquerque. Pero lo importante no es Sudsil, chica. Eres tú. Más concretamente, la humanidad. Todas las razas cuentan la historia de sus orígenes, pero los detalles varían. Y sí, los detalles son lo único que importa. La Biblia cuenta la historia cronológicamente, una cosa después de la otra. Primero hubo oscuridad, después hubo luz. Tu gente lo recuerda de otra manera. Ven la oscuridad como un túnel por el que se arrastraron hacia la luz. Un túnel vertical. La luz estaba en otro sitio, muy arriba. Esto no te dice nada, ¿verdad? No, no es un metafórico nacimiento. No, el nacimiento es una metáfora de todo esto. Los Dine cuentan la historia como un viaje duro y terrible. Empezaron en el lugar llamado Primer Mundo, donde había la oscuridad, donde todavía la hay. Entiéndeme. Lo que vivía ahí entonces ahí sigue. Aunque los tuyos abandonaron el lugar hace medio millón de años. Hay bosques de robles negros de 100 pies de altura, invisibles en la oscuridad. Hay criaturas, depredadores que no comen desde hace eras geológicas. Han olvidado a los sin voz, pero ellos a ustedes no, y quieren que vuelvan a casa. Quieren su miedo y su adoración. Pero la oscuridad es un hogar para ellos, para ustedes solo un útero. Los traicionaron cuando nacieron a la luz. Y no creo que hayan aprendido en absoluto a perdonar. En verdad me molesta mucho a las personas como el conductor. Solamente vino atropellando animales en la carretera. Y ahora me dice que disfrute a esta niña en la cama. Trabajas para Faramond, ¿no es así? Pero tu falta de respeto merece algún tipo de castigo. La pérdida permanente de tu potencia sexual creo que será suficiente. Ten un buen día. No, no podemos descansar, Rachel. Podrás descansar en la cima. Sé que es curioso que no se veía tan alto desde abajo. Y no lo era. Ahí veías el monte Taylor. Esto. Lo que estás pisando ahora ya es Zutzi. Sé que había dicho que eran la misma cosa, pero imagina que trepas por él, nombre, y no por la montaña. Si te resulta más fácil. La verdad es un fenómeno local. Como un microclima. Me dice que ya no soporta que la utilicen así. Así que se sentará hasta que le dé una respuesta. Muy bien. Te dormiste. Pero te sentías culpable por la muerte de Paul. Y tu sueño es inquieto. Me estás soñando. Estás soñando todo esto. Me dice que todo eso es posible. Pero ya habría puesto una hamburguesa a media montaña si eso fuera cierto. También me pregunta si Faramon dijo que podríamos venir aquí porque ella es Navajo. ¿Es por eso que la he traído? ¿Porque yo no habría podido venir solo aquí? Claro que no. No es la única razón. ¿Ya descansaste lo suficiente, Rachel? Parece bastante plausible. En este lugar y momento juega con la idea. Una Rachel. En una gesta onírica. Una figura fantástica. Que las custodiará. Y las salvará. Los sueños tienen su propia lógica, claro. Y sus propios objetivos. Que si tenemos que bajar ahí. Aún no. Tenemos que hablar con la chica del pedernal azul que vive aquí. Que no te engañe la apariencia. Solamente es su nombre. Uno de ellos es más vieja que toda tu raza. Vamos, quiero acabar pronto esta parte. Al fin has llegado. Descansa. Siéntate y come conmigo. Madre de los tornados. Llevamos bastante prisa. Nos gustaría ir directamente a... Cállate. Atsuhasuke. Le hablaba a mi nieta. Ven aquí, chica. Siéntate en el suelo. Quiero hablar contigo. ¿Que qué tal me va? No muy bien. Nada bien. Tu espíritu grita como un animal encerrado. Me duele ver tanto dolor. Le dice que ahora todo está jodido. Hizo algo terrible. Y ahora intenta arreglarlo. Yo le ayudo a conseguirlo. He hecho tortitas de maíz en grasa de oso. Tendrán fuerza. Atsuhasuke. No he hecho tortitas para ti. Llena la jarra de agua y te haré unas cuantas más. Te encanta retorcer el cuchillo, ¿verdad? Sé que no saben muy bien. Pero son buenas. Cómetelas todas. Nieta, él no te está ayudando. Tenlo por seguro. Atsuhasuke. Tiene sus propias razones para hacer las cosas. Él no dijo que iba a ayudarte a recuperar a tu hermano. No dijo eso. El llanto de tu propio espíritu te impidió oír sus palabras. Y ahora has seguido tus pasos hasta este lugar sagrado. Y no al revés, mi niña. En el futuro y serás bienvenida si vienes sola. Tal vez te duele el estómago un poco, pero la grasa de oso le da fuerza al corazón y a la mente. La necesitarás. Una jarra de agua. Si vas a hacerme de comer, eso no te pases con la grasa de oso. Es más, no te pases con nada, por favor. Tss. No es hora de llenarte el estómago, Atsuhasuke. Toma, nieta. Un regalo para ti. Un hiche. Una bolsa medicinal. Te llevará a donde debas y te traerá de vuelta. Madre de los tornados. Me prometieron una guía. Y ya tienes una. ¿Esta chica? ¿Cómo puede guiarme si no conoce el camino en absoluto? Pero son tiempos extraños, Atsuhasuke. Los más sabios están perdidos y tu truco del cuchillo solo te dirá cuándo has llegado. Abre la bolsa, niña. Cuenta blanca. Semilla amarilla. Pluma azul. Piedra negra. Un amuleto por cada mundo que atravesarán. Hasta llegar al primero. Cuando la bolsa esté vacía, el viaje habrá terminado. Preguntas que si después de esto volverás a ver a Paul. A veces las verdades son más falsas que una mentira. No puedo responder. Cuando esto termine, ve con tu abuelo. Pídele que te cante un camino bendito para ti. Ah, sí, conozco a tu abuelo. He tenido que vermelas con Houston Sam tres veces ahora. Vete. Hablaremos de nuevo. Y mientras le abras el camino, mantén los ojos en tu espalda. Palabras que vale la pena seguir, Rachel. Será mejor que tomes notas de ellas. No te veas tan sorprendida. Conoce a todos, los Dine. Incluso a los mestizos y a un chamán fuerte. A veces puede encontrarse con ella. ¿Qué acaso olvidaste lo que te dijeron? Tú eres mi guía, ¿verdad? Rachel, me robaste mi cochecito de Barbie cuando... ¿Sabes que sí? Rachel, no debiste reírte de mi ortodoncia. Rachel, ¿por qué tu madre? ¿Por qué no me escriben nunca, cariño? No me dejes, Rachel. ¿Por qué me mataste, Rachel? No te asustes. El cuarto mundo, el yermo salado que dejó la inundación, donde no crecen semillas. Y los peces te hablan a ti, no a mí. No sé qué decirte. ¿Que si son la voz de tu culpa subconsciente? Tal vez. No entiendo de psiquiatría ni de psicoanálisis tampoco. Me pregunta que si esto es un viaje espiritual. Todo tiene que ser un maldito símbolo. Esta tierra yerma, donde no crecen semillas, y resulta que lleva una semilla en esa bolsa. Me dice que la siga. Que hagamos florecer este desierto. Bien hecho. Has encontrado las aguas de la inundación. Y creo que también has logrado atraer su atención. ¿Que ahora qué? Esperamos. No tardará demasiado. Deja de patalear. Sé que no sabes nadar, pero... ¿Y si el agua solamente es simbólica? Intenta respirar. Te sorprenderá descubrir lo cómodo que te va a resultar. Sí, puede que estemos en el mismo lugar. Pero yo no he manipulado el tiempo. No nos ha dejado pasar ahora. Estamos en el tercer mundo, debajo de la inundación. Me dice que aquí hay muchas cosas que no entiende. En verdad me sorprende. ¿Me preguntas de dónde vino y su inundación? La razón es de siempre, supongo. La maldad de la gente hizo que los... ...vientos cambiaran. Su orden natural. Ven encontrando el tercer mundo, que está lleno de residuos de esa maldad. Echa corra hacia él. Y le dice que la perdone. Que nunca quiso hacerle daño. Que solamente fue un accidente. Ahora puta sabrás lo que es hacer daño. Te enseñaré todas sus facetas. Le pide que la suelte, pero... Esta cosa no la deja. Soy la gran piedra. Será mejor para mí y peor para ti. Pero la gente sagrada se ha ido. No queda poderlo bastante grande. ¿A quién diablos le estás llamando? No nací de un útero. De una mujer. Ahora soy carne. Carne caliente. Y no voy a... Rachel, te dije que llevaras cuidado. Este abismo es el segundo mundo. Y al fondo está el primer mundo. No podemos seguir, al menos de que nos encuentres un camino. Mira esto. No olvídalo. Este es el primer mundo. ¿Preguntas que dónde están los dioses sin voz? Es que lo dudas. Esta oscuridad es prueba suficiente incluso sin el cuchillo. Cuando los ojos se acostumbran a la oscuridad, verás lo que quieres ver. Esta veleidad la tejieron con sus propios cuerpos. No usan herramientas. Pero ahora veremos si saben tejer de verdad. Calla, Rachel. Todavía se mueve. Mi voluntad es más fuerte que la suya. Creí que el fuego me quemaría. Soy el dador de luz. El pastón de los soles. Ahora, deshacen ese nudo. Porque si tengo que hacerlo yo mismo, habrá ciertas cantidades de daños colaterales. Dice la luz que no puedo hacerles eso. Hacerles daño en su sede de poder. La fe de la humanidad se basa en ustedes, ¿verdad? Ahora, pueden mover montañas. Ah, ya se piensan triunfadores, ¿verdad? Una especie de poder. Un coche en el garage. Que aspiraciones tan burdas tienen. Su magia convierte la fe en veneno. La tierra se ahogará en ella. Igual que nosotros. Fósiles ectoplasmáticos. El portavoz dice que no renunciarán a esa fuerza. Esa claridad. Esa dulzura. Se habían olvidado de cómo era. Ser adorados. No te asustes, Rachel. Te dije que habían cosas vivas por aquí. El ruido los atrae. Y el olor de las cosas vivas. Vienen a comernos. ¿Qué te parece, Rachel? ¿Una oración antes de ir a la cama? No dirás que no cumplen sus promesas, ¿no? Si quieres asesinar a alguien. Solo tienes que pedirlo. Empieza a gritar desesperada por su hermano. Pero ahora. Tiene un deseo en mente. Dice que ahora todos mejor deberían morir. Creo que ya está. Hora de volver a casa. Donde hayan ido, la verdad es que no importa. La veleidad estaba diseñada para conceder deseos. Es algo de lo que yo ando escaso, pero los tuyos nos bastaron. Cuando deseaste que desapareciera, no tuvo otra opción que destruirse. Por cierto, necesitarás esto. Esto es muy simple, Rachel. La veleidad era la que cumplía deseos. Pero, ahora que se ha ido, ya nada puede traer a Paul de vuelta. Yo no te engañé. Tú simplemente hiciste la petición que más deseaba a tu corazón. Tu hermano nunca fue prioridad para ti. Y por eso, ahora lloras que nunca regresará después de que tú lo mataste. Y no puedes renunciar al cargo. Ya es tarde. Sé lo que dije. Dije que te daría una oportunidad. No instrucciones de cada paso. Quizá te engañé, pero si de verdad le hubieras deseado de vuelta, habría ocurrido. Sospecho que solo buscabas una excusa para perdonarte a ti misma. Dice que todavía tiene el Hish. Que no me llevará a ningún lado. Que me dejará aquí para que me pudra como el bastardo que soy. Sí, bueno, eso ya me lo temía. Dije que tú lo necesitabas, pero yo no. De todos modos, deberías agradecerme el que hayas acabado como una sola pieza. De que salvé la vida y la virginidad. Creo que estamos en paz, ¿no? Mientras me voy alejando, me menciona demasiado que algún día encontrará lo suficientemente algo fuerte para vencerme. Es una lástima. Yo pensé que habías ya evitado caer en la superficialidad. Adiós, Rachel. Tu lugar está aquí. Con ellos. Cumpliendo tu obligación que nadie te dijo que debías cumplir. Es el destino, supongo. Tú tienes el tuyo. Y ahora yo tengo el mío. La opinión general es que actuaste bien, Estrella de la Mañana. Pero yo no la comparto. Esto es lo que pediste, creo. Gracias, Amenadiel. Que me alabes a regañadientes es lo más gratificante que he tenido en el día. Y la chica. Te aprovechaste de su inocencia y su dolor. Le has hecho daño. Tal vez, tal vez la hayas destruido. Hay un montón de ensayos que podría decirte. Que el sufrimiento es bueno para el alma. Una lectura muy, muy directa. No creo que ahora tengas estómago para eso. Tú me contrataste, Amenadiel. Y totalmente a absolución. Y cumplí con mí. Sí, claro que sí. Y ahora, vete a lavar las manos con una esponja de acero. Eligieron el objetivo adecuado, ¿verdad? No hay nada tan abundante como el deseo. Ni tan alzamente tóxico. Gracias, Masequín. Déjalo respirar. Y tráeme al piano. Tocaré unas cuantas canciones tristes. Un tema, Be Blue Holiday. Que dice todo cuanto debe decirse. Sobre tener y perder. Gracias. Y les cuento mentalmente al tocar. Los esclavos del deseo. Majo de los Lilim. Naufragó en su enorme mar. Interior. De rabia. De rabia. Frank Beagle. Que espera una llamada para saber si debe seguir viviendo o no. Y Rachel. Buscando una bendición que no aceptará cuando llegue. Porque ningún océano puede llenar un cubo agujereado. Esa es la caída. Y esa es su hermandad. El deseo. El agujero en el cubo. El golpeo de ansias. Y en las que el alma se vacía. Equivoca una nota. Y eres el tributo. Que les ofrecen. I shoved a shave and I slipped the nose.